Señoras y señores, en este Viernes de Folclore, otra vez un lujo en el programa, aquí están los... ¡Malemos! 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 ¡Vivo! 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 ¡Señores! ¡Fuerte, bien fuerte el aplauso para los embajadores culturales de la Argentina! ¡Impresionante! ¡El Grupo Revelación del Momento para Malevo, para Matías Jaime, el director y para todos los integrantes del grupo! ¡Que ya este martes se van a los Estados Unidos! Ojalá que sea con toda la suerte del mundo en América Contable. Fuerza y felicitaciones por lo de hoy en el obelisco también. Muchas gracias. Quería agradecer al Ministerio de Turismo que nos entregó el premio, que es un honor para nosotros. Y también el honor de estar acá y gracias a vos, Marcelo. Bueno, lo vamos a seguir. ¿A partir del martes, entonces? Viaja en el martes. Y el 23 en la audición. Bueno, perfecto. Muy bien. Vamos, bueno. Bueno, buen viaje, muchachos, con todo. ¡Buen viaje, chicos! ¡Felicitaciones! ¡Fuerte el aplauso para los malevos! ¡Fuerte, tremendo! ¡Me encanta ver en los malevos! ¡Fuerte, hermoso! ¡Señores! ¡Qué lujo tenerlos acá! ¡Se vienen! ¡Llévense todo porque no quiero agarrar yo! Un día me van a tener que enseñar, les pido, por favor. ¡Vamos! Te digo, salgo zapateando de este programa. En 10 años no aprendí a bailar, pero ¿por ahí vas a patear? Mirá, 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 mirá. Tremendo, señores. ¿Cómo es? Mirá, te voy a enseñar, Marcelo. Tengo miedo que me pegue una boleadora en la cabeza. ¡Aprende eso! ¡No, no! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! Por el monte silencioso que acudí la mi guapraza. Ahí vas, Marcelo. Yo lo único que jugué al tiquitaca cuando era chico. ¡Ah, sí, claro! ¡No, no, es lo mismo! Bueno, pues... Vos seguilo a él. Te rodeo, Marcelo Orogauche. ¡Vamos, cará! ¡Está saltando la soga! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡La rodilla! Cuidado con la rodilla. Se va a pegar en la cabeza, chicos. Cada vez son más. ¡Ahí va! ¡Esa! ¡Vamos, Marcelo! ¡Uh! ¡Seguilo, Marcelo! ¡Ahora te toca a vos! Uno de arriba, ahí, que venga de arriba. A ver, ¿quién? De arriba, ahí. ¡Vamos! ¡Otro! No, no, tremendo. ¡Impresionante! Hasta ahí te sale, Marcelo. ¡Ah, tremendo! ¡Uy, mirá el pelo! ¡Ah! ¡Uy, el pelo! ¡La peluca! ¡Tremendo, señores! ¡Increíble! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo, chicos! ¿Para qué lo voy a traer a Vichy? ¡A que me peines! ¡Volvidate, Vichy! ¡No vengas más! ¡Felicitaciones, muchachos! ¡Eh, gracias, eh! ¡Felicitaciones! ¡Tené los malevolos, tremendo! ¡Bueno! ¡Felicitaciones!